Unirradio, va conmigo. Teatro para tus oídos. Hoy presentamos... La leyenda de la llorona, de nuestro folclore mexicano. Hace mucho tiempo, en México, en una pequeña aldea, vivía una joven llamada María. Hermosa y enigmática. Cautivaba a todos con su belleza. Rechazaba a todos los hombres del pueblo. No son dignos de mi belleza. Un día, un apuesto noble en un caballo negro azabache. Se cruzó en su camino y se enamoraron perdidamente. La hermosa flor de pitaya, blanca flor de zorullo. A donde quiera que vaya, mi corazón es tuyo. Me sonroja, noble caballero. Pronto se casaron y tuvieron dos hijos. Pero el amor del noble comenzó a desvanecerse y su atención se centró en otras mujeres. María, consumida por los celos. No soporto pensar que aquel que tanto ha amado me pueda deshonrar de esta manera. Y la desesperación tomó una decisión fatal que cambiaría su vida para siempre. En un arranque de ira y dolor, llevó a sus dos hijos a la orilla de un río y, con lágrimas en los ojos, los arrojó a las aguas turbulentas, viéndolos desaparecer en la corriente. Una vez que la furia y el resentimiento se disiparon, María se dio cuenta del horror de lo que había hecho. Desesperada, buscó a sus hijos a lo largo del río, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. A partir de ese día, María vagó por la aldea llorando y lamentándose, condenada a buscar a sus hijos por toda la eternidad. Se dice que, en las noches oscuras y silenciosas, se puede escuchar el lamento desgarrador de la llorona, con su espíritu errante y atormentado, gritando. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Aquellos que se atreven a acercarse al río o a caminar solos por las calles desiertas pueden sentir su presencia y escuchar sus sollozos. La aldea donde ocurrió esta tragedia comenzó a ser consumida por el miedo y la superstición. Madre, dicen que Ramón se encontró ahí con la llorona. Los pobladores evitaban salir de sus casas al caer la noche, temiendo encontrarse con el espíritu de la llorona. Se decía que sus ojos, antes llenos de vida y belleza, ahora eran negros como el carbón, desprovistos de luz y reflejando únicamente el tormento de su alma. El rumor se esparció de que, en su eterna búsqueda, la llorona no solo lloraba por sus hijos, sino que también intentaba llevarse a otros niños que encontrara a su paso. Se creía que su deseo de encontrar a sus propios hijos era tan grande que, en su desesperación, trataba de reemplazarlos con aquellos que cruzaran en su camino. Las madres comenzaron a advertir a sus hijos que no se acercaran al río ni jugaran cerca de él cuando oscureciera. Ángeles, Daniel, no jueguen en el río que te va a llevar la llorona. Pues la llorona podría confundirlos con sus propios hijos y llevárselos consigo. También se cuenta que, en las noches de luna llena, el lamento de la llorona se hace aún más fuerte y desgarrador. Su figura fantasmal puede ser vista vagando por la orilla del río, vestida con harapos y con el rostro desfigurado por el sufrimiento. Las personas que han afirmado haberla visto cuentan que, en sus encuentros con la llorona, han sentido un escalofrío helado recorrer su espina dorsal y una sensación de angustia y desesperanza invadir su ser. Sus lágrimas, frías como el hielo, caen al suelo y hacen que la tierra a su alrededor se marchite y muera. Salías de un templo un día que la Virgen te creí. Hermoso güey pill, llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, sí, llorona llorona, llorona llorona de un campo lirio. Ay, sí, llorona 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 de un campo lirio. Teatro para tus oídos Un ejercicio para la voz De la licenciatura en artes teatrales De la Facultad de Humanidades Idea original Blanca Lilia Hernández Reyes Israel Ríos Hernández Hijos Alberto Hinojosa Nava Colaboradores María de Los Ángeles Orozco Nava Josué Martínez Romero Axel Daniel Longares Nava Ingram Rosano Unir Radio Va conmigo